Es que hoy estamos celebrando el convenio, la firma del convenio de que estamos DIG, Salud y los Enrede de Trabajo, para llevar la información a más mujeres, para darles a conocer que la vida la tenemos una vez, una oportunidad, que hay que disfrutarla, hay que agradecerla, hay que vivirla, pero para todo eso se necesita salud. Entonces les pido que se tomen unos momentos al año, cada seis meses, para ir al doctor, revisarse, autoexplorarse y sobre todo transmitírselo a las mujeres que tengan cerca, a las mujeres que quieran, a las mujeres que están cerca de sus familias. También platicarles que estamos convencidos que si una mujer está en paz, tiene una familia feliz.